Vine escapando del vértigo de la ciudad con el deseo de rendir un homenaje a estas montañas. Si nada realmente grave me lo impide, dentro de una semana completaré el reto que me propuse, pasar 100 días en absoluta soledad. Por ese bosque por donde caminé hoy, algunos tramos, no pasó nadie en toda la vida. Lo único que crecieron fueron las berzas y la coliflor. No he hecho de menos casi nada de lo que dejé en la ciudad. Cada vez necesito menos del exterior, con lo que me da el bosque podría alimentar a toda mi familia. El frío es aterrador. La verdad es que elegí hacer yo esto, pero ahora que lo pienso... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!